Una palabra no dice nada Y al mismo tiempo lo esconde todo Igual que el viento que esconde el agua Como las flores que esconden lodo Una mirada no dice nada Y al mismo tiempo lo dice todo Como la lluvia sobre tu cara O el viejo mapa de algún tesoro Mi nombre es María Domínguez Me dicen chula Tengo 17 años Soy de El Salvador Y soy surfeadora Siento que ha sido el mejor día para surfear Salgo contenta Ya no se ve enojada con nadie Y cuando veo en la ola Siento bien chivo Esta nueva generación de mujeres surferes Tengo que diría que es prácticamente la única generación En aquí las opciones son muy limitadas Para ver una mujer en un país como este Un país macho, grabar a board Y ir a ver con todos los niños Es impresionante Es muy impresionante Es muy genial La vida para mí no es solo surfear También ir a la escuela Hacer mis tareas Que las que están trabajando En Ingeniería en Sistema Que trabajen mucho Que estudien Algún día Poner una escuela de surf Para todas las chicas que quieran Pero estas son unas personas muy peligrosas Aquí en este país Porque ahí todos les tenemos miedo Porque eso sí Y se les tiene miedo Por robar algo que no vale la pena Matan a las personas Y a ellos les tengo más miedo Ellos Mi padre se fue porque Quizás ya no quería estar con mi mami O ya no se querían ellos No querían estar juntos Y también porque a él cuando estaba aquí Tomaba mucho Me gustaba la cerveza Todos somos iguales Y si los hombres aprenden ¿Por qué no las mujeres también? No hay oportunidades en todo el país. Es un país tan pobre, no hay nada de aquí. No hay mucho que grabar. A veces, decidan el camino malo. No hay mucho que grabar.